Miren señores, Henry Hebra que es un gran economista y yo diría que hasta cercano al partido de la liberación dominicana dio unas informaciones que no se le ha puesto mucha atención y he visto como que no se ha resaltado mucha pero que muestra hasta que grado la corrupción y la mafia en el gobierno de Danilo Medina fue una cosa de apague y vámonos ¿saben por qué? porque este señor, yo a ver si encuentro la declaración para que ustedes vean de qué estamos hablando resulta que ustedes saben que fue muy cuestionada la aprobación del aeropuerto de Bávaro habiendo a dos o tres kilómetros el aeropuerto Punta Cana se entendía y se entiende que eso fue el presidente Danilo Medina para saldar deuda con grupo económico el grupo económico que está detrás de eso apoyó la reelección de Danilo y apoyó al gobierno de Danilo Medina pues miren dice Henry Hebra que el ministerio de Hacienda en el propio gobierno de Danilo Medina había rendido un informe estableciendo que no era rentable ese aeropuerto de Bávaro y que el Estado iba a tener que subsidiar con más de 4.500 millones de pesos la sustentación de ese aeropuerto o sea a costa de nosotros los contribuyentes subsidiarle un aeropuerto a estos grupos económicos porque a don Danilo Medina le dio la santa gana porque aún el ministerio de Hacienda rindiendo un informe negativo Danilo le aprobó el aeropuerto ustedes lo saben eso que con la llegada de este gobierno se echó para atrás y no es que uno dice que esté de acuerdo con los monopolios ni mucho menos pero es un relajo dice que en un pueblecito pequeñito hayan dos aeropuertos por más turismo que haya y por más grande que sea el movimiento de pasajeros y descargas que pueda haber en esa zona siempre sopeché siempre sopeché que algo raro se escondía ahí siempre sopeché entonces este hombre ya le puso la tapa al pomo porque ya él le ha dicho al país yo lo tenía por aquí eso para que ustedes vean la declaración completa le ha dicho al país que definitivamente eso es una vagabundería eso es una vagabundería que no puede ser que a pocos kilómetros donde hay un aeropuerto ya establecido hace muchísimo tiempo haya entonces que hacer otro aeropuerto y no solo hacerlo donde no se reúnen las condiciones sino hacerlo a costa de nosotros los contribuyentes como que cuatro mil millones de pesos en un país que está en medio de una situación difícil como que eso no es problema como que el dinero anda o sea que no así no bueno entonces ando buscando porque yo quiero presentarle yo que lo vi lo vi eso en un sitio que bueno yo tengo que buscarlo al paso lo voy a buscar ahorita en la próxima pausa las declaraciones del economista Henry Hebrard hablando de ese informe oigan el Ministerio de Hacienda que no era viable que no era rentable y que no era sustentable como muchísimos especialistas y muchísimas personas de opinión pública establecieron lo negativo que era y lo que se escondía detrás de eso que era para complacer el grupo económico que apoyaban a Danilo Medina apoyaban la reelección y que Danilo siguiera oye como le pagan como como utilizan los resortes del estado los mecanismos del poder para favorecer beneficiario o sea apoyadores yo te beneficio porque tú me apoyas o sea no no evaluando si esa medida es viable o no sino que como tú me apoyaste para que yo me quede yo tengo que aprobarte o sea si no se puede señores eso 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 deja dicho la mentalidad subdesarrollada que tenemos nosotros y que tienen nuestros políticos que nos han dirigido y que nos siguen dirigiendo en la mayoría de los casos eso es una pena porque definitivamente aquí hay que empecer en grande y cuando las cosas favorezcan a la mayoría y al interés nacional no al interés de grupo creo que es un crimen eso de Henry Hebra le puso la tapa para el pueblo para el pueblo